Nos encontramos aquí en Tutihuacán, está Cristian con su novia Jessica. Jessica ha venido desde Estados Unidos solamente para encontrarse con el amor de su vida. Cristian, nos encontramos en la parte de arriba. Y bueno, Cristian trajo a sus amigos que son psicólogos y que nos están psicoanalizando. Bueno, es interesante. Entonces, bueno, estamos aquí, nos estamos pasando muy bien. Estamos como pasando la muy chavaria aquí, recibiendo energía de parte de... ¿De qué? Del sol y de Dios. Y bueno, brother, ¿qué opinas de aquí de Tutihuacán? No te preocupes, no lo vas a ver a internet. Ya no es como recordaba, pero sigue estando bastante padre. Y ojalá siga estando así. Está chido. Oye, oye, ¿qué onda? ¿Qué piensas acerca de Tutihuacán y de nuestra amistad que hemos llevado por muchos años? Solo son cinco años. Bueno, está bien, ¿qué piensas? Está bien, hasta que regreses a Estados Unidos. Ya, ok. Hola amiga, tú que eres así como de la Saga y que psicoanalizas. Y que te vas a ir a Miami y a Francia y a Inglaterra. ¿Qué piensas de México? Pues que es muy bonito en cuanto al clima. Ok, es muy bonito en cuanto al clima. Porque nos falta un clima. Hey Jessica, I know that you speak very well Spanish and you can say I interview in Spanish, right? Ok. Jessica, can you tell us about what you think in Mexico in Spanish, please? Me gusta México mucho y ahora estamos en Modal. Ok, ok, ok. Ahora viene la pregunta del siglo XXI. Hey, Jessica, Jessica. When you get married, Christian. In two years. In two years. Oh, that's awesome. Tenemos Modal dos años. Ok, bueno amigos, seguimos grabando y hasta aquí paramos el video. Ok, bueno amigos.